¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar Haciendo nuevas aventuras de pesca amigos Pero esta vez les voy a mostrar Pesca de Perico Dorado, la parte 2 Y bueno, disfruta el video Déjame también en los comentarios ¿Qué tal te parece el video? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Regálame tu manito para arriba Y déjame en los comentarios ¿Desde qué lugar, país me estás viendo? Para así yo mandarte un próximo video Un bonito saludo a tu país Te saluda Vito del Mar del Perú ¡Vamos con la acción! ¡Vamos con la acción! ¡Vamos con la acción! ¡Vamos con la acción! ¿Un accidente? ¡Garre la cola, la cola, la cola! ¡No, no, 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 no! ¡No te caías más de la radio! ¡No te caías más de la radio! ¡Granco! lo que ha pasado lo quieren en el cajón asegúralos guasos guasos pica de vía pica de vía esta pochino asegúralos guasos pica de vía asegúralos guasos pesca pesca El agua El pericol creo que no le suba allá No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa Toma No pasa, no pasa Toma Seguimos Faisca, Faisca! ¿Qué es el que se le hapuló? Fesca, pesca Fesca, pesca Fesca Fesca Eeeh, chueco La chueco es puta buena a 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